Cuéntame cómo está la cosa y la previsión. Pues nada, nos quedan aquí, según esto, 14 horas y 15 minutos para llegar a Resmil. Bueno, hemos puesto esa ciudad porque está cercana a la frontera en un punto intermedio, pero es que todavía, tal y como teníamos previsto, pero todavía no sabemos a dónde vamos a ir exactamente. Tenemos varios sitios porque, como digo, todo esto está vivo, digamos. Cambia cada hora, cada dos horas, contacta con gente que te dice no, 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 la ayuda humanitaria, mándala aquí. A las cuatro horas te dice, no, 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 vete al otro lado. Entonces, bueno, tenemos puesto esta ciudad y quedan 14 horas y 15 minutos. ¿Qué pasa? Que es la una y media de la tarde. Obviamente tenemos que hacer paradas y tal, por seguridad, y para no quemarnos demasiado conduciendo. El hecho de... nosotros teníamos pensado ir del tirón desde Barcelona sin parar, porque queríamos hacer turnos. ¿Qué pasa? Que llenamos tanto las furgonas de cajas de ayuda humanitaria, que ya, hombre, acostado atrás, sí, sentado en la butaca, es muy complicado dormir o descansar en condiciones. Entonces, hemos tenido que hacer paradas para dormir, el convoy entero parar y dormir cada noche. Y, bueno, pues teníamos pensado llegar esta noche, pero tal como está la cosa, sin parar, ahora mismo llegaríamos a las 3 de la mañana, creo, ¿no? Con lo cual, parando, serían las 6, 7, la verdad lo dudo, porque ¿para qué vamos a llegar? Es muy probable que volvamos a parar a dormir con unas 4 o 5 horitas y tal, y acabemos llegando mañana a las 11, 12 del mediodía, calculo yo. Pero claro, ya ahí, uno ya, ya, una vez cerca del ciclo, ya todos los contactos que hasta ahora nos han dicho dímelo cuando estés más cerca, ahora ya empezarán a funcionar. Cuando ya les digamos esta tarde, esta noche, les digamos, señores, mañana a las 10 estamos allí, mañana a las 12 estamos allí, vamos a ir a este sitio, vamos a ir a este sitio, a este otro, a este otro, a este otro, a este otro sitio, y vamos a recoger a esta gente, a esta otra gente, y en principio, si todo sale bien, descansaríamos un día, supongo, para reponer fuerzas y hacer todos los trámites, y de vuelta, la vuelta va a ser más lenta, claro, porque no es lo mismo 4 personas que tengan que descansar con sus propios ritmos, y ahora tengo que ir al baño, y ahora no, a 14, ¿qué vamos a hacer? Ahí obviamente haremos más parada y más larga. ¿Cuánto llevamos? Nosotros salimos el martes por la mañana, hoy creo que es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves, llevamos dos días, ¿no? Martes, miembros, sí, bueno, tres, este es el tercer día. Llegaríamos, sí, en el cuarto día llegaríamos, vámonos, habíamos dicho dos. No es posible. Vale.